Buenas tardes, bienvenidos a Lofoque Radio Show, hoy domingo dieciséis de febrero, día de las elecciones municipales, por motivo de lo que ha venido aconteciendo en República Dominicana, la suspensión hoy de este derecho al voto, nosotros hicimos esta locución porque queremos expresar nuestra opinión y nuestro respeto al pueblo dominicano, yo particularmente estoy sorprendida, es un hecho histórico sin precedentes. La primera vez que sucede en el país, nunca se habían suspendido una, un torneo electoral como plataforma digital con millones de seguidores, entendíamos de que no podíamos esperar hasta el lunes para arrojar un poco de luz sobre lo que está sucediendo en República Dominicana. Un mensaje a esos jóvenes que hoy tomaron de su tiempo para votar por primera vez, que es una gran, un gran porcentaje. Sí. No se sientan desanimados, creo que los jóvenes dominicanos tenemos que participar, tenemos que ejercer nuestro derecho al voto en cualquier tipo de circunstancia. Eso es algo que nosotros hemos venido expresando en a los Focus Radio Show, de que los muchachos aquí en RD, muchos están en Memes, muchos están en Jordan, muchos están en Romo, en Juca, y a veces las cosas que son realmente importantes para el bienestar colectivo, no son importantes para ellos, y queremos que los jóvenes continúen creyendo en sí, de que juntos podemos hacer cambio colectivo, y quiero dejar claro algo que una vivencia mía personal. ¿Qué te pasó? Yo tengo 38 años, y yo tuve la oportunidad, y la dicha, si se podría decir, de vivir los últimos años del gobierno de Balaguer. Lionel Fernández, luego es el sucesor, quien gana las elecciones, fue presidente tres veces, vivía el gobierno de Hipólito Mejía, antiguo PRD, hoy PRM, cuando estaba en el PRD, cuatro años de Hipólito, y también los años de gobierno del presidente Danilo Medina. Yo saqué balance de algo el día de hoy, yo estuve por mi barrio, viendo básicamente el pensar de la gente, cómo están los ánimos y todo eso. ¿Qué sentiste? Yo tengo todos los años del mundo conociéndola. La vi, el que no se puso para lo suyo, la vi igual, como lo conocí, sumergido en la indiferencia, en la pobreza, y eso me dio a entender a mí que no importa el partido de gobierno, si tú no te pones para lo tuyo de manera personal, no va a pasar nada con tu vida. No estoy diciendo que pensemos de manera individual, siempre tenemos que pensar de manera colectiva, pero entiendo de que si tú pones de tu parte tú, no importa quién esté gobernando, quién gane, quién pierde unas elecciones, tú de manera particular, si no haces nada por ti, te vaya a pique. Nadie hace nada por el otro. Ese es el mundo en que nosotros vivimos, independientemente de lo que sea. Que quiero dejar claro que mi gran sueño sería, como dominicano, que todos los actores políticos importantes de nuestro país se pongan de acuerdo en esta etapa. Hay unas elecciones que se suspendieron, hay unas elecciones que hay que buscarle fecha para que se realicen, y eso va a suceder de una manera tranquila si todos los líderes políticos se unen. Así es. Que me encantaría de que... Y mandar ese mismo mensaje de paz y de tranquilidad y de motivación al pueblo, que no se decepcionen, que vamos a volver a hacer las elecciones de manera organizada. Muchos dicen, yo no jodo con política, esto y que lo otro. Estamos de acuerdo, uno tiene que respetar el liceísta, el aguilucho, el escogidista. La ideología de cada lado. El de los gigantes. Asimismo, yo creo que como tú eres de un equipo deportivo fanático, también tú puedes ser peledeísta, perremeísta, de la fuerza del pueblo, de reformista, del perreísta, de cualquier partido, y yo tengo que respetarte eso a ti. Ahora, si yo quiero hacer valer mi opinión, yo voy y voto. Por lo que yo entiendo y creo, ¿verdad? Pero me gustaría que en este momento histórico que vive República Dominicana, se echen a un lado las banderas. Y así como el pueblo está unido en las mejores causas, y todo el mundo lo sabe, también los actores políticos que son que tienen las riendas del bienestar del país, aunque tú no lo creas y no lo entiendas, ellos se unan en un momento para un plan de gobierno real consolidado entre todas las fuerzas. Porque aquí hay una gente dura en un sector, pero es de este partido, y este dura en otros sectores de otro partido. Entonces, perdemos recursos humanos, porque voy a ser claro, y voy a ser conciso y preciso. El mejor alcalde de este país, el más valorado, y el que mejor funciona es Abel Martínez. En Santiago. En Santiago. Y vi gente que no son del partido de Abel, que es el PLD, diciendo yo no voy a votar por Abel, nada más de que porque representa un partido. En donde Abel es un tolete, señores. Un trabajo increíble. Un administrador diáfano. Un tipo, un tipo que ha hecho valer el peso de lo que es un alcalde en una ciudad. Ordenada la ciudad y todo. Que él debiera darle cursillo a todos los alcaldes. Mira, se hacen las cosas así. Un ejemplo. Total. O sea, que ese tipo de figuras con propuestas reales sean lo que estén en la escena pública en el país. No importa el partido. Es lo que yo entiendo. Claro. Ahora con la suspensión de unas elecciones. Olvidarnos de que existe un grupo que quiere el poder para asuntos personales. Como en todos los partidos. Así es. Que hay gente con buenas intenciones, pero hay un grupo que lo que quiere el poder. En todos los partidos. Y vuelvo y reitero, gane quien gane, cualquier candidato de cualquier nivel y partido, si tú no te pones para lo tuyo de manera personal, tú estás jodido. Pero los jóvenes tenemos que participar. Sea mañana que pongan las elecciones, pasada tras pasado, en el año, en el mes y en el día que sea. La juventud tiene que participar. Tenemos que hacer. Y más con este hecho que ha sucedido hoy de motivar a que cuando pongamos fecha, se ponga fecha nuevamente, salgamos a votar. Todo. Que no te decepciones, no te desencantes. Ya yo fui, mira lo que pasó. No, al contrario. Es el momento de demostrar que tú quieres el progreso para tu comunidad, para tu país, para tu familia. Claro. Yo fui, desde que me levanté, me levanté a votar. Y de que pongan fecha, lo voy a hacer con todo el corazón. Porque creemos que vía unas elecciones, es que nosotros nos damos la juventud, la oportunidad de elegir la gente que nos va a gobernar. Y la juventud del barrio, los nuevos votantes, tienen que hacerlo ahora con más amor. Lo que sucedió, esperemos que con Dios alante, nos den una explicación al pueblo. Y lo más importante que queremos es una fecha, una nueva fecha, para que el pueblo vuelva de nuevo con el mismo amor como lo hizo hoy. Y a la LCI, a la urna, y a votar de nuevo. No importa el partido de su preferencia. La idea es votar. La idea es darle confianza, que aunque hay ahora mismo, hay unos problemas con la Junta Central Electoral que nadie sabe. Pero lo importante es, queremos una nueva fecha de elecciones. No, y fácil y sencillo. Eso que llaman al caos, eso que llaman a tirarse a las calles y a exponerse al peligro y al vecino, discutir con el vecino, discutir con el compañero de la escuela, de la universidad y del trabajo. Tengo para decirles que tú te mueres y el país sigue. Así mismo. Igualito. Y aportando al caos, nada va a solucionarse. Tú puedes hacer el cambio votando cuando existan unas nuevas elecciones. No estamos diciendo que seamos sumisos. No, no, con tus ideales. No estamos diciendo que nos quedamos, que nos quedamos con los brazos cruzados. Somos un país. Somos un país libre e independiente, democrático, y elegimos nuestras autoridades democráticamente. Así es. Vivimos una democracia, pero tampoco queremos el caos, que ahorita viene tú y te mueres y por el que tú te mueres va a cobrar su cheque mañana. Mañana y va a tener su pasaporte diplomático él y tú muerto con 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 la hierba de este tamaño. Y el país sigue. Y el país va a seguir igualito y no le vas a poner el nombre ni una escuela, no le vas a poner el nombre una calle. Tú estoy diciendo que nos quedemos con los brazos cruzados. Tú puedes tener una opinión y hay que respetarte. Vivimos en democracia. Así mismo. Como vuelvo y reitero, los ideales políticos de cada ciudadano deben ser respetados. Así como yo soy de un partido, tú de otro, tú de otro, respétalo. Tú no estás de acuerdo con la propuesta de mi candidato. Vota en contra. Puto. Mantener el orden pacífico. Porque aquí yo he visto aquí, aquí lo que aquí yo he visto, yo que soy usuario de Twitter y de Instagram, pero mucho Twitter, de que emplazando al otro es como que tratan de convencer al público de que no voten por fulano, emplazándolo. No que con propuestas. Aquí el dominicano no vota por propuesta. Muchos dicen del quiniento peso y el pica pollo. Pero te digo algo, así que así que la gente la sacan de aquí de la casa, porque aquí nadie le gusta votar. El número de abstinencia electoral es altísimo. Altísimo. Porque la gente quiere cambiar el rumbo de su vida y la del prójimo haciendo nada. Quejándose nada más. Quejándose. Y no debe ser así. Es participando. Que deben hacerse los cambios. Por el que tú elijas. Vuelvo y reitero. Aunque yo tenga. A tus ideales. Aunque yo tenga mis candidatos y tú, tú el tuyo. Claro. Tú puedes hacer el cambio votando tú. Claro que sí. Y vuelvo y reitero, tú miras a tu alrededor en el barrio y yo hagan ese experimento que lo hice hoy y tú el que no se puso para lo suyo. Está hablando que he visto cuatro presidentes en treinta y ocho años. Está igualito. Está igualito. La misma olla. Los cambios. Para tú hacer un cambio colectivo, tú tienes que cambiar tú también. No esperar que ese periodo presidencial cambie tu vida porque no va a ser así. No va a pasar así. Pero queremos autoridades responsables. Ahí sí. Claro. Queremos gente responsable. Así es. Y el mundo ha cambiado. Ya los jóvenes estamos vigilantes ante las decisiones que toman las autoridades. Cualquier tipo de autoridad. Estamos ahí, mirando. Pero hoy estuve en el barrio mío, Huachupita, chequeando los centros de votaciones normal como un ciudadano común. Y vi la gente con mucha fe. Vi la gente en fila, temprano. Vi mucha gente de diferentes partidos. Y la gente me saludaba. Y yo vi todo en orden. Después cogí para Mariciliadora. Y ahí era que me tocaba votar. Fui, voté normal. Había un problema. Y después se solucionó. Cuando me mandan unas veces diciendo como que las elecciones las suspendieron. Yo dije, ¿y por y por qué? Pero cuando a veces uno tiene media hora y cuarenta minutos, no entra el WhatsApp. Cuando entró bien el WhatsApp veo todo lo que ha pasado. Y yo veo muchos jóvenes. Ustedes saben que uno habla con sus fans. Dice, líder, primera vez que yo voté y mire, me levanté en balde de suspender las elecciones. Yo le mando un mensaje a esa juventud. Que ahora hay que votar por fe. Ahora hay que hacerlo con más fe. Usted es joven, el cual se levantó temprano, primera vez que usted votó, porque mucha gente que hoy es su primer voto, primera vez que votan. Ahora que usted lo tiene que hacer con más fe. Usted tiene que creer en su autoridad, en su país. Recuerde que si usted no vota, es un atraso para el mismo país. Usted tiene que hacerlo con amor. Automáticamente las autoridades anuncian una nueva elección. Vamos a levantarnos más temprano. Hágalo con más fe, porque el país lo necesita. Así que nada, atentos básicamente a las declaraciones oficiales de las autoridades para saber qué ocurrió el día de hoy con estas elecciones municipales. Esperando que la paz impere en República Dominicana, que esta incertidumbre que existe pase rápido, porque necesitamos ser productivos. Los países como República Dominicana, que estamos en crecimiento constante, no podemos darnos el lujo de estar con incertidumbre y sosiego, la tranquilidad y la paz, la gente trabajando, las escuelas, las universidades, porque así es que el país básicamente se desarrolla y prosigue su rumbo. Esto lo fue que es Radio Show. Vamos.